¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Super Toys Collection! ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto si alguno de ustedes ha visto a mi Black Widow. ¿No? ¿Sí? ¿La tienes escondida por ahí? ¿Dónde la tienes? ¡Respóndeme! ¡Te la verás conmigo! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, ya! Tú no la tienes. Bueno, te salvaste por un pelito. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, iré en búsqueda de ella. ¡Ja, ja! ¡Ah! Casi me olvido. Un gran saludo para mi amiga Abigail González, a Daniel Trejo y Raúl Otero. ¡Gracias por vernos, amiguitos! Bueno, voy a buscar a Black Widow. ¡No pierdo tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pero si es el gatito. Déjate de bromas, tonto verde. ¿A quién le has dicho tonto? A ti, bicho insignificante. Si me tocas, no te diré la información secreta que tengo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Habla! Muy bien, monstruo verde. Tengo datos del paradero de Black Widow. ¿Eso es cierto? Sí. Pero te dije que no me toques. ¡Oh! ¡Hulk! ¡Espera! ¿Qué pasa, gatito? No me digas, gatito. Ten mucho cuidado. No están vivos. Están muertos. ¡Bah! ¡Tonterías! ¡Hulk puede contra todos! Mi señor, encontramos el tesoro. ¡Vaya! ¡Qué bueno! Muy bien. Ahora guarden mi tesoro junto a mi prisionera. Prisionera, nunca podrás escapar. Te convertirás en uno de nosotros. ¡Es cuestión de tiempo! No se saldrán con la suya. Ya verán. Mis amigos vendrán por mí. Sueña, niña. Sueña. ¡Vaya! ¡Al fin encontré el lugar! Te rescataré, preciosa. Pagarán caro haberte secuestrado. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Quién osa visitar mi fortaleza? ¿Fortaleza? Baja de ahí, cobarde. Venga a pelear conmigo. Eres un ser verde muy raro. Mi nombre es Hulk. Y tú eres una calavera horrible. ¿Qué es lo que quieres en mi fortaleza? Devuélveme a mi chica. Ah, te refieres a esa ladronzuela. Pagará caro habernos robado. Ella se convertirá en una de nosotros con el tiempo. Ah, 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 ah. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ahora verás. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Guardias! ¡Vengan pronto! ¡Aaah! ¡Ahora verán! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Te soltaré! ¡Ah! ¡Ahora tú! ¡Ay, mamá! ¡Aaah! Ahora te rescataré, preciosa. ¡Natasha! ¡Natasha, ¿dónde estás? ¡Oh, es Hulk! ¡Hulk, por aquí! ¡Natasha! ¡Te voy a liberar! ¡Natasha! ¡Al fin! ¡Hulk! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ya, Natasha! ¡Tranquila! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! ¡Oh, espera! ¡Quiero llevar ese tesoro! ¡No, Natasha! ¡Deja eso ahí! ¡Todo eso está maldito! ¡Oh, está bien! ¡Oh, vaya! ¡Le has dado su lección a todos, Hulk! ¡Estoy eternamente agradecida! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Natasha! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, Hulk! ¡Vámonos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, muchachos! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡En una siguiente aventura! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós!